Todos estamos nueve de hoy, ¿o no vale? Sí Bueno, vamos Vamos a jugar al juego este Sí Del globo Del globo Risse ¿Cómo? ¿Cómo hacemos ayer? Sí Por eso Ya venimos practicando Y vamos a ganar Primero son Mira Cuando perezo es yo Sí, después es cuando te toca a vos Dale, 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 corre Me da Tíralo Pero, pero escrutalo Esta tiré Este es muy difícil No Se lo hice Este es verde, me tocó verde Esta pelota Uy, este es difícil No, 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 no Bien, vale Dale Uf Uf A ver si tenemos otro color Yo quiero este Este Y yo Y yo Este color naranja ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué? ¿El qué? ¿Vos? Listo Mira la pelota La pelota naranja ¿Y por qué no poner el peloto? Este es difícil Paf Paf No Uf Sí Sácalo No 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 Yo quería otro color Sí Con cuidado Con cuidado Te toca Ah Ah, no, no, no No vas a jugar Ay Chimén muencha No Yo quería El El Nero Este es difícil Quiero cambiar el color Bueno La próxima Lo cambiamos Ah Yo quería otro color ¿Cuál lo cambiamos? Eh Esto El que El El rosa No El rosa No Me lo quiero cambiar Es que este no puedo 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 Solamente esto es de arriba A ver ¿Cuál lo voy a elegir? Esto Esto es lo de arriba ¿Este no puedo Este no puedo Este no puedo Me gusta ¿Es mío? ¡Ah! ¡Rojo! Esto es difícil Esto es difícil ¿A esta vez? ¡Me he engordado! No! Ay! Pero que... Que... Dale! Dale! Acordate que estamos en un video! Ay no! Ay no! Ay no! A ver que... Se toca el lobo! Ay! Violeta! Este es diferente! Ay cuidado! No! Juegamos otro juego! No! Dale! No! Ay! El mismo! Ay! A ver que se toca! Azul! Azul! No! Celeste! Celeste! No! No me toca! No me toca! No me toca! No me toca! Pinchar! A ver! A ver! A ver! Verde! Verde! Ay! Como yo! Ay! Con una pelota! Tíralo. ¡Wow! ¡Qué fuerza! ¡Sí, el dos valen! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Están bien a traer la pelotita a esto. Sí. ¿Tú sí sabías? Yo con eso. ¿Sabías? No, no. Otro juego, no. No, para, para. Estaba acoso. Estaba organizando. Ahí no tenemos más propagandas. Está difícil. Tú, 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 tú. Salí, tú, salí. ¡No! ¡Ey! ¡No te doles! La mamá. ¡Ay! Está difícil. A ver, ¿qué se toca? Verde como mucho. Bueno, eh... ¿Cómo mami me dalió? Sí. Está difícil. Opa. Y el otro también. Mira, azul. Celeste. Celeste. Está difícil. No la tiré por arriba. Mira qué difícil. La mentira. No. No. Te lo dije. No tenés el... No. No. Azul. Está difícil. ¿Por qué se pincha? ¿Por qué en la boladita? No. Este es difícil. Difícil. Sí. Sí. No. Muy bien. Este es el asalí. El asalí. Difícil. Ja. Es difícil. Es difícil. A ver, a ver. Ahora mi hermano. A ver. ¡Ay, ay, este es el pez! ¡No! ¿Por qué la pecejita me... Bueno, vamos a terminar el video. ¿Cómo es? Dale like. Like. Y supe a su canal. ¡Adiós! No, suscríbanse. ¿Cómo era? Suscríbanse a su canal. Suscríbanse a mi canal. Y... ¡Hasta luego! Dale like. Dale like. ¡Adiós!